Hola, buenos días. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a todos vosotros por venir en esta primera hora para que en breves minutos os transmita una única idea. La importancia de informar bien al futuro peregrino, la importancia de informar con calidad. Es lo que quiero transmitir hoy y lo que también apuntaré en la mesa redonda de autores del Camino de Santiago del domingo. Porque del Camino de Santiago puede hablar todo el mundo. Cada vez hay más peregrinos. Este año ya han llegado 242.000 peregrinos, más que todos los que llegaron el año pasado. Hablar del Camino de Santiago es como hablar de un resfriado o de un embarazo. Todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede aconsejar. Pues no. El Camino de Santiago, vosotros lo sabéis, es un ente cambiante. Todos los años abren y cierran alojamientos. Todos los años surgen nuevas iniciativas, se cierran empresas, cambian los horarios de las oficinas de turismo, de las iglesias, cambian los horarios de las misas, los horarios de confesiones, los precios que hay. Bueno, pues toda esa información hay que transmitirla bien al peregrino para que pueda disfrutar al máximo en su camino. Ese es el punto por el que las asociaciones de prensa me concedieron el premio en mil épico a la difusión del Camino y por el que la organización tan amablemente me ha invitado para explicaros esto a vosotros. Antes que nada, pues para completar un poco lo que comentaba Eva, pues de dónde viene esta vena jacobea de familia, como comentaba, de los amigos del Camino de Santiago en Navarra. Ya lo vivía en casa, informábamos. El teléfono particular de nuestra casa era el teléfono de información en Pamplona al peregrino, en los tiempos en que no había tantos peregrinos, claro. Y todos, desde el mayor hasta el pequeño, con 12 años, todos podíamos informar al peregrino en Pamplona de cómo llegar a Roncesvalles, cómo llegar a San Juan de Pie de Puerto, cómo conseguir la credencial, que es la compostela, que es el Camino de Santiago. Y entonces yo me di cuenta que había dos tipos de peregrinos, no muchos, que preguntan lo mismo siempre. Y después hay otra gran cantidad de peregrinos que preguntan muchas cosas que para los que estamos a pie de camino nos parece realmente extraño, pero están ahí. Es lógico y hay que informarles. Si llamaban para preguntar, oiga, pues que voy a ir en octubre al camino, ¿estará abierto el camino? Pues sí, sí, estará abierto, claro. Pero se entiende que alguien que llama desde el otro lado del mundo, pues tenga estas dudas, ¿no? O que diga, que llamen preguntando, pues, que voy a hacer el año que viene el camino de Santiago, salgo el 15 de julio. Llamaba una argentina diciendo que para llegar el 25 a Santiago, ¿estaré sola? Y no, no estará sola, todos lo sabemos. Bueno, o cualquier otro tipo de pregunta de lo más rocambolesca, como preguntar qué tiempo hará el año que viene, en abril, cuando vaya a hacer el camino de Santiago, o de todo tipo. Estando en Pamplona, como no, todos los años siempre hay algún peregrino que nos llamaba y seguirán llamando para ver si podía dormir en el albergue el 7 de julio y, como quería visitar la ciudad, quedarse algunos días más. Claro, este lo que quiere es un alojamiento barato en el centro de Pamplona, en San Fermines. Eso es un poco jeta, pero bueno, así aprendimos todos a conocer desde pequeños la picaresca que también hay en el camino de Santiago desde hace 10 siglos. Para mí fue muy importante la llegada a Internet. Internet es maravilloso, porque esa información que yo me desesperaba por transmitir, la puedes poner en una página web y si hay cambios, pues ahí la tienes actualizada para que todo el mundo vaya. Por eso creé la web de los amigos del camino de Santiago en Navarra en el 96 y luego jacopeo.net hace 15 años. Y además que si metes camino de Santiago en Google, sale desde casi el primer año en las primeras. Y, sin embargo, seguían llegando peregrinos con información desactualizada. Venían peregrinos con mochilas y siguen viniendo peregrinos con mochilas de 20 kilos. Vemos en Pamplona todos los días en correos una fila grande que van a enviar paquetes a sus países de origen. O traen informaciones con perfiles a lo mejor mal trazados o kilometrajes mal calculados, que eso es muy importante para pensar cómo vas a hacer la etapa, para disfrutar de la ruta mucho más. O bien guías o informaciones de alojamientos de hace 4 o 5 años que ya está todo completamente cambiado. Eso lo veía yo en Pamplona. He tenido la suerte de ser hospitalero tanto en Pamplona como en Fizur Menor. Bueno, la verdad es que, abro un paréntesis, yo os recomiendo a todos los que hayáis hecho el camino el ser alguna vez hospitalero. Ya veo que hay aquí alguno también propietario de alojamiento y sabrá que, bueno, aparte de ser gratificante es lo más agotador que hay. Te cansas más que los peregrinos y eso que no andas un kilómetro. Pero es maravilloso porque esa gente que viene, porque se han formado del camino en Internet o en algún libro y vienen desde Corea, desde Brasil, desde Canadá, desde Polonia a recorrer el camino de Santiago y vienen con el sentimiento a flor de piel. Nosotros que estamos en Pamplona pues tenemos la suerte de que empiezan en Roncesvalles y ves que tienen muchísimas ganas de contar su vida, sus problemas, por qué están en el camino, qué es lo que quieren. Y estás ahí para escucharles. Aunque te hablen en coreano, da igual, tú escuchas y te cuentan todo. Y ponerles el hombro para el día siguiente empujarles y decir, venga, ánimo, hasta Santiago y buen camino. Es maravilloso. Yo os lo recomiendo como experiencia. Bueno, cierro paréntesis. Decía que siendo hospitalero vea y veo cómo llegan estos peregrinos con información desfasada. Y entonces me ocurrió una cosa, fijaros, un poco diferente a lo demás. Pasé de lo digital al papel, que lo normal es pasar del libro a Internet o a los móviles. Bueno, pues yo hice al revés y me decidí a hacer libros en papel, que eran las guías que los peregrinos llevaban. Recorrí el camino a pie en bici, pues el norte, el primitivo, el aragonés, el bastanés, Jacobeo del Ebro, el catalán, el salvador y, por supuesto, el camino de Santiago francés. Y publiqué guías de todas estas rutas. De hecho, ahora, en estos momentos, estoy pateando el camino del norte y el primitivo para sacar la octava edición ya, se dice pronto, a principios del 2016. Y entonces, pues ya ves que, bueno, tienen la página web, tienen las guías, ya ves que vienen mejor informados estos peregrinos. Pero para mí este año ha sido muy importante. Ha sido un auténtico revulsivo la llegada de la explosión, más que la llegada de los móviles y las aplicaciones móviles. Ya buena parte de los peregrinos lo llevan en el camino. Yo que aconsejaba hace tres años no llevar móvil al camino, ahora ya no puedo decir nada. Pero es que ha cambiado todo. Y los informáticos de la editorial Buen Camino sacaron una aplicación que es Buen Camino de Santiago, que es maravillosa. O sea, para un periodista jacobeo ha sido un revulsivo. Porque, aparte, bueno, de que puedes poner toda la información que necesitas, no tienes el problema del libro, que tienes unas páginas determinadas y no cabe más. Aquí en un móvil cabe todo. Entonces puedes meter toda la información, incluso la que necesita el peregrino, un día determinado en un lugar determinado. Quiero decir, a mí me llega la información o la recojo en el camino, pues muchas cosas variadas. Por ejemplo, me llama a un albergue de Logroño y me dice que en las fiestas de San Mateo va a cerrar porque hay mucho ruido en la calle y, bueno, pues no puede abrir. ¿Yo cómo transmito eso a los peregrinos? ¿Lo incluyo en la guía? No, porque es una información muy concreta. ¿Lo pongo en la página web? Pues puede ser, pero es que los peregrinos no suelen consultar la página web cuando ya están en el camino de Santiago. Bueno, pues con el móvil, con la aplicación Buen Camino, yo puedo pasar esa información a los peregrinos que están justo esos días en ese tramo del camino de Santiago, ya sea por notificación o por información, como sea, y les llega. Y es una gozada y muy reconfortante para mí y, por supuesto, para los peregrinos. Y a lo largo de los seis o ocho meses que ha estado en funcionamiento este año, pues hemos tenido de todo tipo de avisos, desde peregrinos que han perdido sus gafas o han perdido la credencial en el albergue anterior o algún familiar que quería localizar algún peregrino en concreto o determinado ayuntamiento que quería dar una información a los peregrinos en unos días determinados. Entonces se podía informar a los peregrinos que pasaban justo en esos días. La verdad es que yo he estado muy contento y estoy convencido que el año que viene va a tener un potencial tremendo. Además, hemos tenido la suerte de que el gobierno de Navarra patrocinaba el tramo Navarro porque la aplicación es de pago, pero ha sido este año gratuito los caminos en Navarra porque hay cinco rutas, el Bastán, el Aragonés y el tramo del Camino Francés en Navarra era gratuito. Entonces ha habido muchísimas más descargas y puedes ver el uso que tiene. De hecho, el gobierno de Navarra nos pidió que mandáramos una notificación en Viana, que es la última localidad del Camino de Navarra, de despedida. Además, llegaba en español y en inglés porque la aplicación es bilingüe y depende de cómo tengas configurado el móvil. Y solo en verano, de media cada día, recibían esta información, esta despedida, 40 peregrinos diarios, 40 peregrinos que tenían la aplicación con las notificaciones activadas y que justo ese día estaban en Viana. Bueno, es para mí que he estado siempre con mis libros y con la página web, pues esta forma de informar al peregrino me ha parecido espectacular. Por eso quería insistir en el punto clave, en informar bien al peregrino. Sabemos lo que hay, sabemos lo que necesitan para disfrutar al máximo del camino. Y por eso también, por eso estoy hoy aquí, para conocer los proyectos que traéis, que habéis traído a esta feria. Yo ya he quedado con alguno para hacer alguna entrevista, para que me contéis lo que hay, lo que tenéis pensado para el Camino de Santiago el año que viene. Estaré hasta el domingo y estaré encantado de que me contéis vuestras propuestas y vuestros proyectos porque es mucho mejor, la verdad, en persona que por teléfono o por correo electrónico. Así que estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por todo y buen camino. Gracias por ver el video.